Fue una colaboración que brindó un vecino de los tantos que andan en la calle y que vio ese problema, esa infracción que se estaba cometiendo, se le comunicó directamente a la Intendencia y se tomaron las medidas correspondientes del caso. ¿Cuáles son estas medidas? Primero la investigación de quién eran los funcionarios que estaban actuando en ese momento, después de identificado, se retiró del cargo del cuerpo motorizado del cuerpo inspectivo, inclusive hasta de la función de inspector de tránsito motorizado, y se inició el sumario administrativo. Sí, puntualmente él vino a hablar conmigo. ¿Qué les dijo? Que aparentemente había sufrido un desperfecto en la moto en el momento que iba cruzando Roosevelt y que había sido ese el tema. En un sumario administrativo se escuchan a todas las partes, pero lo que sí debemos tener desde la administración una imagen segura para la población, hecho por lo cual se retiró inmediatamente de la gestión del cuerpo motorizado. Te quiero aclarar que es un funcionario con más de 20 años de carrera, experimentado, motonetista.